Star Medios.com, agencia de contratación de grupos musicales. En Star Medios.com le garantizamos un trato firme y seguro. El trabajo realizado hasta el momento nos garantiza el respaldo de los grupos musicales de nuestro catálogo para cumplir los compromisos que adquirimos con nuestros clientes. Star Medios.com Star Medios.com Star Medios.com